Se llama sonda de cistostomía a aquella que es colocada directamente en la vejiga a través de la piel cuando no existe uretra o la ureta está cerrada. El cambio de la sonda se debe realizar cada mes o cada dos meses para tal fin se debe desinflar el balón de la sonda que permanece puesta y tener lista la que se va a cambiar. Una vez se retira la sonda antigua inmediatamente se coloca la nueva a través del orificio introduciéndola tanto como se puede dentro de la vejiga. Una vez se encuentra en la vejiga se procede a inflar el balón, una vez se infla el balón se coloca el colector o sonda de cistoflow y posteriormente se tracciona suavemente para comprobar que la sonda está bien colocada en lugar adecuado.